¡Ah! ¡Ven! ¿Qué traes, Tony? ¡Cabrón! ¿Qué traes? He traído un puto huevo con coca, Corley, que... ¡Están bien espantados, mamá! ¿Por qué nos espantados? Es que ayer me salió una... ¿Sabes que el otro día me había salido un chango? Sí. Ahora me salió una puta changa, va a tomar con el rabo bien pelón la perra. ¡Me traigo un pelote, mamá, Corley! ¡Ve, traeme un huevo con coca para que me tures de espanto, amor! Espérate, ¿dónde te salió, hijo? Me salió la perra y luego la perra... de severa, mamá, me echaba el rabote y lo tenía bien pelón la cabrona. Mamá, pero espérate, ¿dónde dijo eso? Y luego la perra me hacía así, mira. Me hacía así la cabrona, mamá, bien feo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde andabas tú? Ay, venía bajando aquí por la calle, mamá, cuando de repente me brincó así de arriba de la casa, mamá, la perra. Y luego, cuando la vi, mamá, sentí que mi corazón y mi sangre se me cayó, mamá, y me cayé desmayado. Y luego la perra todavía me decía... Me decía... ¿Tú aún estás bien? Y luego... ¿Quién te dijo que eso era? Es de espanto con el huevo y con la coca. ¿Con coca no se cura? Nomás con el puro huevo. ¿Va, Curly, pues? ¿Y quién te dijo que eso era bueno? ¿Que con eso se cura? No, yo no sé, mamá, pero la puta chingota me siguió a la perra y luego me hacía así, mira. Me hacía así la perra, mamá. ¿A poco? ¡Correle, mamá, ya! ¡Correle, mamá! No, no, no.